Cayetano, Elfandi, Elcid, Gurro Díaz, David de Miranda... Seguro que si es amante del mundo del toreo, desearía ver a estas grandes figuras torear en una corrida. Pues el próximo domingo 25 de febrero va a ser posible en la Plaza de Toros de Ayamonte, en su grandioso festival taurino, donde también toreará la joven promesa ayamontina, Carlos Tirado. Un cartel, como bien ha comentado también Javier, al alcance y a la altura de muy pocas localidades en España. Un cartel de verdaderas figuras del toreo con una corrida de toros dos bornes. He de comentar que en vez de novillos ni utreros, que serían perfectamente también válidos para un festival, he querido que fuera una corretora por aquello de la presencia que pueden los aficionados desde el día anterior en el manifiesto valorar la presentación de la corrida. De esta forma, Buendía se ha hecho cargo de la Plaza de Toros de Ayamonte el pasado mes de septiembre, tras prohibir el anterior equipo de gobierno las corridas de toros en el municipio. Son los próximos tres años, si Dios quiere, los que voy a luchar por recuperar la Plaza de Toros de Ayamonte y por hacer un referente a nivel nacional. Un tema que acarreó una gran polémica y que con el cambio de alcaldía se ha procedido a reabrir el recinto para que los ayamontinos disfruten de esta fiesta tan arraigada a nuestra cultura. Nosotros dijimos en todo momento que intentaríamos recuperar la fiesta de los toros en nuestra localidad y lo que hacemos simple y llanamente es cumplir lo que dijimos. Y cuando uno es alcalde de Ayamonte, es alcalde de todos los ayamontinos y de todas las ayamontinas. Los que les gustan los toros, los que no les gustan. Los que les gusta el fútbol, los que les gusta el baloncesto. Y yo voy a gobernar para todos. Y para que todos les guste lo que les guste, tengan la opción de encontrar en Ayamonte aquello que les guste. Las entradas se podrán adquirir el próximo 19 de febrero en el Casino de Ayamonte con unos precios populares de 35 euros. Sin duda, una gran oportunidad para que los amantes de esta tradición disfruten de grandes emblemas del toreo de nuestro país.